Cómo las tropas rusas pueden interceptar la bomba inteligente estadounidense GLS-DV Un experto explica cómo las tropas rusas pueden interceptar los misiles GLS-DV utilizados por las Fuerzas Armadas Ucranianas. Esto es posible con la ayuda de los sistemas de misiles antiaéreos rusos Tor M-2, Buk M-3 y S-350, dijo Alexander Mikhailov, Jefe de la Hicina de Análisis Político y Militar la destrucción de los misiles guiados GLS-DV Bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra, utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania Es posible utilizando los sistemas rusos de misiles antiaéreos de corto y medio alcance Tor M-2, Buk M-3 y S-350, dijo Alexander Mikhailov, Jefe de la Hicina de Análisis Político y Militar, en una conversación con TAS. A primera hora del día, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el Teniente General Igor Konashenkov, informó por primera vez de la interceptación de un proyectil GLS-DV por parte de los medios de defensa antiaérea rusos. El Pentágono anunció el suministro de este tipo de bombas de pequeño diámetro lanzada desde tierra a Ucrania el 3 de febrero. Mikhailov recordó que los proyectiles GLS-DV tienen un alcance de unos 150 kilómetros y pueden utilizarse con el lanzador terrestre universal utilizado para los lanzacohetes Multiplay Mars. El experto describió el proyectil en sí, en términos simplistas, como una bomba aérea a la que se le ha acoplado un motor de un cohete no guiado de la generación anterior. De este modo, se dota a la bomba de la capacidad de acelerar con un motor de marcha. Cuando la munición alcanza la altitud deseada, la bomba aérea comienza a moverse de forma autónoma, puede corregir su rumbo y alcanzar el objetivo, explicó. Ciertamente, esta bomba que está planeando y acercándose al objetivo, tendrá que ser derribada con sistemas que ya están a menor alcance y más cerca de los objetivos a los que apuntará. Aquí debería utilizarse la misma gama de sistemas de misiles que ya se utilizan contra los I-MARS. Tor M-2 con SWAR actualizado, Buk M-2 y Buk M-3 y S-350 VT-AZ. Por cierto, de vez en cuando los I-MARS también derriban misiles del sistema de misiles S-300 V-4, dijo Mikhailov. Al mismo tiempo, el interlocutor de la agencia supuso que la altitud del proyectil GLS-DV podría alcanzar las dos docenas de kilómetros. Sin embargo, no hay información concreta sobre su altitud de vuelo, subrayó Mikhailov. El Ministerio de Defensa ruso informa de la interceptación de la bomba inteligente de mayor alcance de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El Ministerio de Defensa informa por primera vez sobre un misil guiado GLS-DV derribado por la defensa antiaérea en la zona de la Operación Militar Especial. El Ministerio de Defensa ruso, en un resumen de la Operación Militar Especial, informó por primera vez del derribo de un misil guiado estadounidense GLS-DV. Las defensas antiaéreas interceptaron durante el día 18 cohetes de lanzacohetes múltiple I-Mars y un misil guiado GLS-DV, señala el documento. La munición es un desarrollo conjunto de Boeing y la sueca Saab, que añadieron un motor cohete a la bomba aérea y la adaptaron para su lanzamiento desde sistemas terrestres. Saab afirma que la munición guiada de precisión tiene un alcance de más de 150 kilómetros, en comparación con el alcance de 80 kilómetros de que dispone Ucrania. Según explicó a Ria Novosti el experto militar Alexei Leonkov, la GLS-DV la necesita Kiev para alejar los lanzacohetes múltiples I-Mars de la línea del frente, donde son vulnerables al ejército ruso. Hablando de las ventajas de estas bombas, además del mayor alcance, el experto destacó la gran precisión para alcanzar objetivos estacionarios a un coste menor en comparación con los proyectiles I-Mars actuales de Kiev. Además, la GLS-DV es capaz de realizar pequeñas maniobras cambiando su trayectoria de vuelo. Las fuerzas armadas rusas aún no se han encontrado con este tipo de munición en el campo de batalla, pero la capacidad de contrarrestar este tipo de objetivos está incorporada en los sistemas de defensa antiaérea TOR-M2 y Pansir S-1, concluyó Leonkov. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.